Una noche muy importante para compartir con el vecino, para encontrarnos, para redoblar esfuerzos los políticos en ser más solidarios con la gente. Fundamentalmente es que estemos en paz, ¿no? Esta celebración que hacemos, esto que ponemos en San Fernando el pesebre, donde concurren todos los chicos, los mayores, creo que nos llena el espíritu de alegría y tratar de ayudar para que todos podamos convivir tranquilos, que convivamos entre todos, que seamos más solidarios y que estemos en paz fundamentalmente. Hay dos grandes momentos en el año que es la noche buena, que es el nacimiento del niño Dios, Dios con nosotros y después la Pascua. Así que la misa de la noche buena es una misa justamente en medio de la oscuridad, brilla la luz y la luz es la vida nueva de Dios con nosotros, ¿no? Y es lindo que la gente viene a la misa, participa, hicimos un gesto, encendió una velita en medio de la oscuridad y cantar Noche de Paz, con ese deseo de paz y unidad. También a la misa hicimos un gesto que es llevar el niño Dios del templo al lindo pesebre que está en la Plaza Mitre. Así que yo tengo la esperanza de mucha gente que va a ver esas imágenes que recién bendijimos también. Bueno, le va a tocar el corazón y eso es lo que nos tiene que pasar a todos.